Nos encontramos en el cuartel modelo de Guayaquil, donde la Policía Nacional ha trasladado hasta este punto miles de especies de matrículas de revisión técnica vehicular, sellos y demás artículos que han sido encontrados en un par de bodegas de Guayaquil y de Durán. Estamos precisamente con el gobernador del Guayas, Vicente Aguad, y le vamos a consultar a él cuáles son los resultados de este operativo bastante grande que se ha dado en Durán y en Guayaquil. ¿Cómo está el gobernador? ¿Nos puede dar algunos detalles? ¿Quién los tiene al frente? Esto es bastante preocupante y complicado. Estos son un sinnúmero de documentos de especies valoradas. ¿Dónde las encontraron? En Durán, en una bodega en Durán, en la ciudad de La Belguilbert, gracias a un gran trabajo realizado por la Comandancia Zona 8 de la Policía Nacional. Esto es fruto de una gran decisión tomada por el Presidente de la República de intervenir con contundencia Durán. Estamos trabajando de manera comprometida para recuperar la zona que por muchos años fue abandonada. ¿Hay formularios, especies? ¿Qué nomás hay? Hay especies, especies de revisión, especies de sellos. Lo que usted puede observar, códigos QR, muchos instrumentos o muchos documentos que permiten no solamente evadir varios tipos de controles, sino asimismo pueden servirte como primeros pasos para clonar vehículos y para marear a las diferentes autoridades. ¿De 31 GATS? De aproximadamente 31 GATS. Como les digo, esto es el arranque de seguramente muchas cosas que podemos encontrar. Esto es bastante complejo y bastante grande. Esto demuestra o evidencia lo que muchos consideran un secreto a voces, pero lo estamos palpando. Y esto fue lo que se ha encontrado gracias al trabajo realizado por la Fuerza de la Guardia Nacional. ¿Hay un detenido? Hay un detenido, ya está prendido y puesto a disposición de Fiscalía. Por ejemplo, hay documentos allá de Vinces, por acá dice Flavio Alfaro, por acá dice Naranjal, Pedernales. O sea, ¿esta documentación permitía regular los carros? Todo será puesto correcto. Esto seguramente permite que se matriculen los vehículos y que pasen las revisiones vehiculares y todo esto para verificar qué es lo que está ocurriendo, que se realicen las pericias correspondientes. Serán puestos en manos de Fiscalía para determinar las responsabilidades y el alcance de responsabilidades, mejor dicho, de cada una de las partes que pueden verse posiblemente involucradas. Usted mencionaba que entre 50 y 150 dólares podían estar pagando los usuarios por estos documentos. Seguramente más en unos lados, seguramente menos en otros lados, pero esto es bastante grande. Esto es un tema importante. Como les decía, lo más preocupante es que cada uno puede presentar un carro robado. Veíamos hace unos meses un vehículo, por ejemplo, en Vía a la Costa, que teníamos un vehículo que estaba matriculado tres veces. Bueno, con esto estamos enfrentando ese tipo de casos. Estas son acciones contundentes y hechos claros de cómo estamos actuando nosotros. Así que les agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, ya escuchamos al gobernador del Guayas, Vicente Huerta. Acaban de dar aquí una rueda de prensa en el cuartel modelo de Guayaquil. Gracias.